El agua debe tapar el marisco, pero tampoco pasarnos con la cantidad. Utilizaremos sal gorda marina entre 35 y 40 gramos por litro de agua, que añadiremos una vez que el agua empiece a hervir, no antes. Te recomendamos que no añada nada más al agua, pero si te gusta el laurel, es cuestión de gusto.